¿Quién es un cirujano plástico? Un cirujano plástico es todo aquel que ha cumplido con una serie de requisitos hospitalarios y universitarios que lo avalan como especialista en la materia. Por ejemplo, en este país el requisito para hacer cirujano plástico es la realización de un mínimo de dos años de cirugía general en un hospital que esté avalado universitariamente y luego un mínimo de tres a cuatro años en una escuela reconocida de cirugía plástica estética y reconstructiva. Por eso yo te invito que antes de realizarte un procedimiento estético abrigues bien y te informes acerca de quién es tu médico y así puedes estar en manos seguras y obtener resultados seguros.